Bueno, imagínate si en aquellos siglo pasado, antepasado, no se conocía realmente el por qué tenían artritis. Ellos sabían que había algo que les limitaba, pero en realidad no sabían qué era. Mucho tiempo después ya los médicos dijeron, bueno, es que el plomo que se usa, eso es lo que los está condicionando que tengan ese tipo de problemática. ¿Y crees que eso también les daba, el saber que les dolía? Digo, es en la imaginación, ¿no? Obviamente, pero saber que les dolía el trazo por tener esta enfermedad que a lo mejor pues se les fue acumulativa y degenerativa. Eran más cuidadosos con el trazo y eso a lo mejor les hacía hacer cosas más bellas porque la pensaban cinco veces antes de siquiera mover o seleccionar la pintura que iban a poner. Fíjate César, que se volvía un reto para ellos. Por ejemplo, ejemplo, se sabe que Renoir se ataba los pinceles a la muñeca porque él no podía tener el movimiento del juego de la muñeca. Tú a lo mejor me dices, es que yo hago los trazos en una forma muy libre, pero él no. Él tenía pegada la muñeca por la artritis. Entonces, su hijo, Gene, tenía que amarrarle los los pinceles para poder hacer un movimiento muy difícil y sin embargo lograban unas obras como el puntillismo, el impresionismo, que tú sabes que requieren de mucho, de mucha dedicación y de mucho esfuerzo para lograr esas obras. Entonces, inclusive ellos usaban óleos o telas de gran formato para poder hacer trazos más grandes que se les dificultara mucho menos la movilidad articular. Entonces, creo que desde ese punto de vista, pues era una, era un reto muy grande para ellos. No solamente en lo artístico, sino en lo personal, como personas productivas, decir, me voy a atrever a hacer esto a pesar de que estoy limitado, ¿no? Me encanta poder tener contigo esta, justamente esta conversación de que tú como un especialista, como médico, especialista, pues en este caso en la artritis, pero también que tienes esta parte del desarrollo humano de otra área, del otro lóbulo del cerebro, por decir así, no tienes ahorita ejercitado, a lo mejor durante, que te gustará, 30, 40 años, aparte de la medicina, ¿cuánto tiempo fue qué? 32 años desarrollé la medicina. 32 años y luego después de eso, o bueno, a la par, pero a lo mejor cada vez más y más y más ahora, aparte de la pintura, la fotografía, la poesía, en este caso el dibujo me comentabas, ¿no? Sí, fíjate que yo desde niño ya en mi pueblo, allá en Carbó, hacía mis dibujos y me acuerdo que la maestra que me decía, eres muy bueno para dibujar, tienes talento para esto, de hecho todo el mundo pensaba que iba a ser pintor o que iba a ser algún tipo de labor artística, sin embargo, como yo era muy enfermizo, entonces me dio por dedicarme a la medicina, porque mi abuelo también fue un médico, entonces mi mamá, pues como mujer no tuvo la oportunidad, porque en el tiempo de ella no se le permitía a la mujer desarrollarse en esas áreas, y entonces pues ella aprendió a inyectar, a hacer curaciones, y cuando me tuvo a mí de niño, me llevaba a las casas a inyectar, a hacer curaciones gratuitas, y de esa forma, ella se desarrollaba su vocación, su servicio a la comunidad, y de pasada me empezó a influir a mí, entonces me decía, tú eres muy bueno para dibujar, pero cuando dibujes, dibuja el cuerpo humano, entonces empecé a aprender la proporción del cuerpo humano, y cuando yo pinto, ya no necesito la escala o la figura humana, porque yo en mi cerebro ya tengo recreado lo que es la estructura del cuerpo humano, y cuando yo me fui a México, por allá en los años 70's a estudiar, pues obviamente éramos ocho hermanos, ocho hermanos, y las posibilidades no eran tan bonantes como ahora, entonces yo estuve ya de ayudante del maestro de anatomía, y él me decía, tú dibuja los trazos, el músculo o la región anatómica en el pizarrón, y entonces de esa manera yo practicaba mi anatomía, desarrollaba mi dibujo, le ayudaba al profesor, y me ganaba una lana, entonces cerraba totalmente un círculo porque era lo que me gustaba realmente hacer, y además me daba el beneficio de ser la mano derecha del maestro, y entonces yo llegaba muy temprano, me ponía a dibujar, porque en ese tiempo no había modelos como ahora, modelos anatómicos con muñecos, con ese tipo de cosas artificiales, sino que era todo a dibujarlo directamente, o sacar del cadáver la pieza y describirla anatómicamente en las escuelas de medicina, ahora ya hay muñecos a escala, ya puedes hacer algunos procedimientos en muñecos artificiales, en ese tiempo no, practicábamos inyectarnos, inyectándonos uno mismo, para que te doliera y supieras lo que era la responsabilidad de inyectar, ¿no? Oye, Elmer, ahorita que estás diciendo sobre la repetición, el cuerpo, y que ahorita escribes, ¿encuentras poesía en el diseño del cuerpo humano? Fíjate que desde que tengo uso de razón le he encontrado el lado poético a todo, ¿no? Te decía que cuando daba conferencias a nivel internacional, a nivel local, siempre ponía un toque artístico, siempre hablaba de artritis y ponía de ejemplo a Renoir, a Dufy, a diferentes pintores. Si hablaba del dolor, hablaba de Sabines. Sabines tiene una descripción del fallecimiento de su padre, que es un tratado de tanatología. Si tú lees la poesía de Sabines, es desgarrador ver cómo, en forma poética, él describe cómo va viendo morir poco a poco a su padre. Entonces, él dice que morir es estar fuera de aquí e irte retirando poco a poco. Entonces, desde ese sentido, pues creo que yo le he buscado el lado poético a la medicina y a todas las actividades que yo hago diariamente, ¿no? Entonces, para mí, no se me ha hecho difícil mezclar la medicina, la pintura, la poesía, la fotografía, porque siempre le trata de darle un toque humanístico, un toque artístico. Y de hecho, pues, la medicina en la antigüedad era catalogada como un arte. De hecho, llegó un momento en que nos cobraban un impuesto que se llamaba Artes e Inominados, porque supuestamente la medicina era un arte. Pero después se derogó ese artículo y nos liberamos ya de pagar ese impuesto. Pero la medicina siempre se ha considerado un arte, ¿no? Y popularmente, pues, dicen que de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Entonces, creo que aquí en mi caso se ha cumplido porque le hago a la poesía, he desarrollado la medicina y he desarrollado las cuestiones artísticas que han estado a mi alcance, ¿no? Curiosamente que a mí me interesa más que en sí el cuerpo humano, sino nuestra relación con la naturaleza. Pero partiendo de, yo empecé en la música, ¿no? Pero partiendo ahorita desde la pintura a nuestra relación con la luz, nuestra relación con la vibración, con la frecuencia, juntando la música y me encontré que es el mundo de la física el que a mí me está trayendo. En el caso en el que me compré un láser, un láser azul de 500 nanómetros, se le dice. Ajá. Es una cierta potencia y también tiene un área del espectro visible. Entonces, en este caso que es el azul, es muy potente y es, yo no sabía, es muy dañino. Entonces, tengo casi un año trabajando en un proyecto de pintar con un láser. Me diseñé un artefacto con el que me grabo los latidos del corazón, los paso a la computadora, utilizo inteligencia artificial. Tengo un procesito de cuatro cosas y me da unas notas. Y estoy grabando diferentes corazones y haciendo como, no es una canción, pero una canción del cuerpo de cada quien. Así estoy, es unas acordes. Claro, es que el corazón tiene un ritmo. Sí. Entonces, hasta ayer, dije yo, ya le estaba dedicando demasiadas horas al láser. Porque he estado pintando mucho, pero dije, quiero darle tiempo al láser y empezar cada vez más y más tiempo. No lo veo directamente, porque se sabe que no es de un láser directamente, pero lo veo rebotado. Y dije yo, esto es tan hermoso que a lo mejor es peligroso. Y me metí y empecé a preguntar, a ver las medidas de láser. Y, efectivamente, hace tiempo que debí haber estado usando unos lentes de protección para 500 nanómetros que entra en clasificación clase 4, el tipo de láser. Y sentí, digo, qué menso que no lo había visto antes, ¿no? Pero me sentí ahorita que empezamos a platicar como los que estaban usando el plúmbico, el blanco plúmbico. Y que con el paso del tiempo se esforzaban en el sentido en el que cuando uno le nace una idea en la cabeza y quieres verla cristalizada, se te olvidan todas las otras cosas que tienes que protegerte. Claro. Y se te hace tan hermoso el resultado que quieres obtener que no crees que te pueda dañar, pero estar viendo el láser azul sobre esta superficie, cómo vibra. Algo me decía, aquí algo debe de estar pasando que no esté bien, ¿no? Sí, es que antes decían, el fin justifica los medios. Sin embargo, ahora con tanta tecnología, pues ya sería irracional no protegerte, ¿no? Porque ahora tienes a la mano el acceso de decir, bueno, si no conozco lo que es el láser, si no conozco lo que es lo que estoy haciendo, pues voy a leer un poco a ver si me afecta o no. Entonces, yo creo que allí es empezar a querernos un poquito para, sobre todo para evitar consecuencias, porque imagínate alguien que la vista es fundamental para poder desarrollar una obra tuya, manejar el color, las combinaciones, las pinceladas. Y el hecho de que un láser o alguna luz intensa te puede dañar la retina, sería muy lamentable, ¿no? Que pasara eso. Entonces, yo creo que ahorita hay muchas estrategias para poder hacerlo con más seguridad. No, claro, simplemente, ahorita ya estoy de que llaman de pedir los lentes adecuados, no son nada baratos, quiere decir que es algo muy peligroso. Y afortunadamente está teniendo como que las medidas precautores de decir, pues, a cierta distancia y todo. Pero justo me hace pensar en esto, en cómo el hecho de que yo quiero llegar a una parte de una expresión artística, ni siquiera llamar la arte, es una expresión humana, pues, ¿no? Ajá. Quiero llegar a eso que visualicé y me hago de otro equipo, otras herramientas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que uno podría pensar, la pintura, la música. Pero estoy entrando al territorio de la física, de cómo es que la luz va a rebotar y luego con la química, cómo va a interactuar eso con un químico que le pongo que es fotosensible y va desarrollándose. Y al fin y al cabo, recientemente me empecé a meter con el mundo en lectura nomás, ¿no? De la alquimia en un sentido que el internet sabe que las cosas que buscas va guardando. Y poco a poco me fue como recomendando, dijo, esta persona está haciendo estas mezclas, esas cosas. Y esta es su personalidad, puede que le guste esto. Y lo empecé a leer y lo encuentro con un sentido bonito. No creo que esté persiguiendo realmente nada de lo que la alquimia propone, pero lo veo como algo bonito. ¿Cómo se puede dar de hacer algo tan poético, de algo como tan físico? En este sentido, ver el cuerpo humano, la conciencia, el pensamiento, que lo podemos convertir en algo material. Sobre todo, pues, que se puede ver desde un punto de vista muy abstracto, no necesariamente figurativo o realista o hiperrealista. Por ejemplo, yo tiendo mucho al realismo porque yo me formé como anatomista, como médico. Entonces, ver la realidad del cuerpo humano. De repente veo trazos figurativos que dices, este es lo que yo percibo como el ser humano. Y entonces los veo yo y choca un poquito en el sentido científico porque dices tú, esto parecería incompatible. Pero ya cuando tienes un precepto de lo que es la cuestión artística, la interpretación que le puede dar el artista al cuerpo humano, dices, bueno, es la concepción que él le da, ¿no? Y eso es aceptado. Entonces, creo que es válido la forma en que tú ves y la forma que yo veo. Lo importante es aquí conjuntar las dos visiones y retroalimentarnos y decir que puedes salir de productivo de lo que tú ves, de lo que yo veo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a reenriquecer y me va a dar una perspectiva más amplia de lo que es la cuestión artística a mi punto de ver así las cosas tan anatómicas, ¿no? Y crees que te ha influido, o más bien, sí, que te ha influido. Estuviste un tiempo trabajando en varios hospitales, ¿no? Aquí tengo que estuviste, a ver. En el área del servicio a las personas, ¿te inspiraban, pues, a escribir poesía? O sea, es que desde mi punto de vista en perspectiva, si te hago pregunta, pero te voy a decir algo antes. El hecho de ver a las personas pasar por un proceso doloroso, a lo mejor una te afecta, dos te afectan, pero 15, 20, 30 años. A lo mejor te puedes encantar un sentido, como tú me dices hace rato, rítmico, ¿verdad? En el que ves ritmos y los ciclos y las personas empiezas a ver este flujo, que a mí inevitablemente me hubieran invitado hace tiempo a hacer música. A ti te invitaba a hacer poesía. Fíjate que la gente dice, los médicos son muy fríos. Y yo les digo todo lo contrario. Creo que somos muy sensibles y nos defendemos un poco. Por ejemplo, si nosotros nos dejáramos abatir por el dolor, nos pondríamos a llorar con el paciente. Entonces, tenemos que sacar una fortaleza física y hacer como que no pasa nada para poderte dar la confianza de que todo está bien y que tú vayas en las mejores condiciones a someterte a una cirugía. Por ejemplo, de corazón abierto, que te abran el abdomen, que te abran y te reparen un hueso. Tienes que pensar con la mente un poco fría. Por eso el médico, a veces tú entras al quirófano y está anestesiando al paciente y está cantando. ¿Por qué? Porque es una forma de fugar su estrés para centrar todo el conocimiento de una manera, si lo quieres llamar fría, pero de una manera muy, muy directa hacia lo que estás haciendo. Si te gana el sentimiento, se pierde la esencia del propósito de curar. Entonces, yo creo que tenemos momentos en los que nos abatimos, en los que nos aguitamos, en los que estamos tristes, pero eso tiene que ser como el artista, fuera del escenario. Aquí tú vienes a trabajar, a hacer tu chamba, a hacer el mejor esfuerzo para poder sacar adelante de una manera, si tú lo quieres llamar mecánica, pero con tus cinco sentidos puestos. No puedes poner el sentimiento, el llanto, el dolor. Eso lo tienes que dejar por un lado. Eso te lo vas guardando en una cajita y después, si tú lo desarrollas como poesía, dices, bueno, ¿de dónde sacó el doctor? Si no ha sufrido, si él, al contrario, resuelve el problema de una manera fría, pues no. Uno va guardando esos sentimientos y después los puedes escribir o los tienes que transpolar en alguna cosa, cantando, haciendo poesía, haciendo pintura, gritando de la forma que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente somos seres humanos tan sensibles como un artista y yo creo que esos sentimientos son tan válidos que es muy bonito ver después los resultados. Yo, por ejemplo, ahora que ya estoy jubilado, me he encontrado pacientes que me dicen, yo fui muy estricto con algunos pacientes y ahora, no sé si arrepentirme o no, pero yo en su momento fui muy estricto. Inclusive, no regañarlos, pero sí ponerles así las condiciones de que te puede ir muy mal, te puedes quedar inválido si no sigues el tratamiento. O si estás aquí para atenderte, ¿por qué no haces las indicaciones que yo te estoy diciendo? Porque como experto, yo estudié 14 años mi especialidad para poder orientar a la gente. Entonces, si tengo una justificación moral y científica para decirte, ¿sabes qué? Te puede pasar algo malo si no haces esto. Porque hay pacientes que dicen, es que soy muy dejado, soy muy decidioso y no hago esto, no hago caso. Y ya, de plano, hay pacientes que van y te dicen, regáñenme, doctor, si no, no voy a hacer las cosas. Entonces, pues, a veces uno, pues, la sobrecarga de trabajo, el hecho de que el paciente a veces no obedece o no toma en serio las cosas o dice, es que tenía mucho trabajo. Entonces, le das prioridad a tu trabajo que a tu salud. Y entonces, me ha tocado a escuchar gente. El otro día estuve en un supermercado y me dice una señora, me abraza, me da un beso y me dice, doctor, ¿se acuerda cómo regañaba a mi marido? Pues, allá está, mírelo. Vivito, caminando, perfectamente y gracias a las regañadas que le daba. Entonces, a veces me da hasta pena haber hecho eso, pero, en su momento fue necesario, ¿no? Claro que no es la conducta adecuada de regañar ni nada, pero, sí ser un poquito autoritario a veces en las indicaciones para que el paciente o la paciente te obedezcan, ¿no? Sobre todo que el médico es la autoridad en esta instancia en cuanto a la salud, ¿no? ¿Ves tú que la salud, o a lo mejor es que una persona lo diga, pues puede ser como una forma muy amplia, ¿no? Pero, ¿en tu experiencia crees que el humano va en detrimento o en incremento en cuanto a su salud? El tiempo, que es corto realmente para la humanidad, 30 años, pero... Es muy amplia tu pregunta, pero te puedo decir que hay de los dos. Se ha evolucionado tanto el aspecto científico que ahora puedes vivir muchos más años, pero la calidad de vida a veces deja mucho que desear. La gente, mientras más facilidad hay de consumir alimentos sanos, tiene esa tendencia hacia lo que le engorda, hacia lo que le llena, hacia la grasa, hacia... a no hacer ejercicio. El ejercicio lo tomas como una moda para verte muy bien, para verte estéticamente muy bien, pero se te olvida lo que hay en el interior, ¿no? Quizá ya es un... algo muy trillado, es decir, tu interior, pero en realidad somos lo que comemos. Entonces, de una buena alimentación puedes tener una excelente calidad de salud. Sin embargo, a mí me ha tocado en mis 66 años, bueno, no tanto tiempo en el gimnasio, pero yo siempre he ido al gimnasio, nunca con la finalidad de ser un mister sonora. sin embargo, yo veo, muchachos, que de pronto tienen un físico envidiable, los veo a los 5 años, ya casados, con hijos, con un perímetro abdominal que no te lo imaginabas. Dices tú, si sabemos que hay una proporción muy directa entre el perímetro abdominal y la aparición de las enfermedades, obesidad, hipertensión, cardiopatías y muchas otras enfermedades degenerativas. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que este muchacho que hace 5 años parecía un modelo, ahora esté así? ¿Por qué? Porque lo tomaron como una moda, nada más. Y yo me veo después de 40 años de estar en el gimnasio y me veo esbelto y lo que tú quieras, no con un físico envidiable, pero sí con una salud que es muy satisfactoria. Entonces, yo creo que ha habido avances, pero también retrocesos en la forma de cuidarnos. Como que todo es tan desechable que creemos que el cuerpo también es desechable y si no tengo un órgano, me lo aumento, me lo quito, me lo pongo. Entonces, como que ya no se valora como antes la salud. Ahora todo es como más desechable, como más sustitutivo. Entonces, en ese sentido pienso que ni muy muy ni tanta, ¿no? Tienes que mediar la situación. Entonces, yo creo que debemos debemos de aprovechar los avances tecnológicos, pero para bien no para mal. Sin embargo, ahora ves más obesos, más diabéticos, más personas con hipertensión, aunque viven más tiempo. Entonces, dices tú, ¿para qué quiero vivir 100 años si voy a estar dependiendo de medicamentos, dependiendo de hospitales, gastándome mi jubilación mi jubilación en medicamentos, cuando debería estar aprovechando en otras cosas, ¿no? No, pues, totalmente cierto. O sea, lo veo, hasta me llega, me llega, mi perímetro abdominal. No, que, que ciertamente podría uno confundir, hablando de la antigua Grecia acá, ¿no? de la gente que iba al gimnasio, pues, que hacían este deporte y las olimpiadas y todo este tipo de cosas que nacen entre, entre la cruza de los, pasando los griegos a los romanos y toda esta cosa que a lo mejor nos pueden vender, ¿no? El tipo de físico, el cuerpo, luego estoy viendo un Dragon Ball y ves el cuerpo del Goku acá y dices, no, pues, también quiero entrenar a la 5G y puedes sonarte algo muy simple, pero llegan todas estas inspiraciones por el físico más que por lo saludable es decir, que si tú dices eres lo que comes pero también eres lo que ves, eres lo que haces, eres lo que piensas, entonces, nos vamos con el que, ah, lo que la gente ve de allá para acá es lo que soy porque yo creo que él, él es eso, pero no te conozco en tus hábitos, no te conozco en tu forma de ser, solo te conozco en tu físico y ahorita se nos presenta todas estas plataformas en las que nos están vendiendo y lo platicaba con un hermano mío hace unos días, que en años anteriores decíamos, ah, hubo un niño que se tiró de una ventana porque creía que era Superman o ese niño se cree Spiderman y ahora todo el mundo cree que puede ser youtuber, pues no, que todo el mundo puede ser influencer y no nos damos cuenta que así como Spiderman y Superman son personajes de un universo de cómics y nos los venden también quienes atrás de una pantalla y nos están vendiendo un producto, un estilo de vida, es también igual de falso ficticio, pues, pero hemos hecho tan mal labor como sociedad que si antes nos reíamos, jaja, el niño se aventó, jaja, no le enseñaron que Spiderman era de mentira, ¿no? Y ahora tanta gente intentando ser la nueva sensación, la nueva estrella de, ¿verdad? Y es que vas copiando modelos, vas perdiendo identidad, el momento de que pierdes esa autenticidad, lo original se va por el retrete, entonces imagínate si tú te influyes por lo que ves, por lo que oyes, si no lees, si no te cultivas, entonces vas a tener una percepción de lo que los demás logran captar, pero no desde lo que tu óptica está proyectando, entonces muchas veces si tú te sales de ese estándar de vida, tienes que ajustarte a ciertos patrones de conducta para que seas aceptada en la sociedad, entonces de repente si no eres como fulanito, sutanito que hace esto, esto, esto otro, aunque a ti emocionalmente no te satisfaga, eso te viene a crear frustraciones que a la larga ahora dices tú, si hay más satisfactores, ¿por qué vas, ves más frustraciones, más desencanto? yo en mi infancia carecíamos de muchos juguetes, muchas tecnologías, pero yo nunca me acuerdo haberme sentado y decir, qué hueva, qué aburrimiento, nunca, era vamos a hacer esto, vamos a inventar el otro, vamos a correr, vamos a ver, a imponernos retos, y finalmente era lo que nos movía a hacer las cosas y hacer un poco inquietos y yo creo que esto de andar en la poesía, andar en la pintura, andar en la fotografía, en la medicina, yo creo que tiene mucho esa forma de búsqueda porque no teníamos todo a la mano, en el pueblo teníamos que rascarle para sacar el agua, yo me acuerdo que cuando yo era niño se tenían que cavar en los pozos para obtener el agua, ahora es común comprar una botellita en cualquier lugar, ya iba a decir marcas comerciales pero no me acordaba que tenemos le dado, pero me refiero a que antes te esforzabas más para obtener las cosas y las valorabas más, a lo mejor estoy sonando como viejito y ya tengo que adaptarme a las cuestiones actuales, pero sí es bueno tener un punto de comparación para ver por qué somos así, ¿no? Mira, Elmer, creo que lo que dices es totalmente válido y lo podemos ver de la siguiente manera, volviendo al blanco de plumbio, de plumbio. Las pinturas con plomo fueron útiles en un proceso de la historia hasta que nos dimos cuenta en qué nos afectaban. Afortunadamente ahora esta inmersión que tenemos a todos estos estímulos sirven para un proceso, pero cada vez más pronto nos estamos dando cuenta porque a lo mejor el blanco de plumbio se tardó en prohibir o el pintura con plomo se tardó en prohibir 600 años, a lo mejor 400 años en prohibirse o darse cuenta que el plomo era lo que estaba haciendo el daño. Ahora nos estamos dando cuentas en décadas que, oye, la salida de estos artefactos que traen esos estímulos a la sociedad le están, solo que también queremos ver así de inmediato los resultados de esos estudios en corregir el problema. Entonces, creo que es válido que lo veas y que lo expongas como muchos lo vemos y lo exponemos en sentido de que pues estar pegado con los estímulos al cerebro, la dopamina y ahora ya nada te satisface, etcétera, etcétera. Pues claro, pero apenas han pasado 12 años de que se inventó esto y a lo mejor son 8 años desde que la primer persona en un supermercado se le ocurrió hacer el scroll infinito que es el estar, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de esa historia de este vato, ¿no? y a lo mejor y a lo mejor hace 9 años o 7 años que se ha dado cuenta de que ahora se te resuelve las vacunas las vacunas salieron en fast track? 15 minutos lo que antes platicaba una amiga pero también pero también todo va pasando tan rápido, pero esas sensaciones creo que en ese niño lo van a dejar marcado pues entonces a veces no pensamos a largo plazo, pensamos todo de inmediato, queremos todo resolverlo de inmediato y entonces ahí es donde perdemos el valor de las cosas, ¿no? entonces yo creo que el tema da para muchas cuestiones existenciales, para muchas cosas que yo no sé si sean del atractivo del público joven porque a veces esto dices bueno las cuestiones filosóficas existenciales ya pasaron sin embargo si te fijas están vigentes nada más que manejadas de otra manera no, por supuesto y aparte si vas a entrar en un círculo vicioso es decir ¿qué es lo que la máquina quiere? es lo que le doy a la máquina pero la máquina quiere lo que le estoy dando ¿verdad? en el sentido en el que nos influencia a todos de todas las edades las plataformas o el entorno vamos a decirlo así el sistema pero nosotros también influimos al sistema entonces si tú y yo queremos platicar de temas existenciales platiquemos tú y yo temas existenciales sin preguntarnos si la máquina le va a gustar que hablemos de temas existenciales sin ese temor pues entonces hablemos nosotros y me refiero que a lo mejor tú y yo no somos el ejemplo adecuado o sí porque pues tú y yo fotografía, video pintura poesía conversaciones pero hablando en general claro o sea muévete sacúdete haz haz lo que te viene dentro ganas de hacer y sácalo porque el estarte quedando en ese círculo vicioso no vas a bajar más aplastado y aplastado en el sillón aplastado y aplastado en esa casa en la que te vas reciclando entonces no sales de la misma temática entonces yo creo que es muy importante estar a la vanguardia pero también conservar un poquito de la cuestión tradicional yo en una ocasión el día mundial de la poesía hice un experimento que se me hizo muy interesante metí un poema a la inteligencia artificial porque todo mundo cree que es como la Alexa que dices oye Alexa hazme un poema y no tienes que tener parámetros bien específicos para poder dar la orden entonces la tecnología también tienes que saberla manejar entonces darles sus estándares para que la máquina te dé un resultado que tú quieres entonces yo pedí con todas las especificaciones que yo quería un poema existencial de hecho que dije a ver aquí voy a poner a prueba la inteligencia artificial y me hizo uno muy mecanizado que tú te dabas cuenta que estaba hecho por una máquina por otro lado un día que amanecí muy inspirado en la mañanita me puse a hacer un poema y entonces cuando yo presenté mi ponencia en el día mundial de la poesía les leí dos poemas el hecho con inteligencia artificial y el hecho con de mi propia inspiración y los los puse a votación para fortuna mía la mayoría de la gente votó por el que yo hice porque me dijeron está muy padre muy bien estructurado con palabras muy rimbombantes y lo que tú quieras pero no me llega no me toca las fibras del corazón el otro no sé quién lo haría pero me llegó entonces dices tú bueno creo que debe mantener uno ese toque humanista esa sensibilidad y no solamente en la poesía sino en todas las artes debes de transmitir algo algo que te mueva las fibras de tus sentimientos ¿por qué? porque eso es lo que te da tu razón de ser humanística como ser único irrepetible no una máquina hecha pues en serie ¿no? como un robot y lo que tú quieras entonces yo creo que a estas alturas es bueno hablar del tema porque nos emocionamos tanto con la robótica que yo hice medicina robótica en Japón entonces pero eran otros tiempos eran los años ochentas noventas y era una robótica muy burda entonces en realidad no pude desarrollarla en México porque no había tecnología pero eso me dio otra dimensión estar al día pero tampoco perder el lado humano porque en medicina tienes que tener las dos vertientes estar muy actualizado en la tecnología la gente lo dice los mejores aparatos pero también la mejor atención de nada te sirve un aparato de última generación si el médico va a ser despótico o no va a saber cómo abordarte y hacerte sentir seguro protegido que estás en buenas manos entonces yo creo que no se debe perder la esencia todavía de lo que es tecnología y de lo que es la esencia del ser humano ahorita dijiste desde hace rato dos cosas que me están llamando mucha atención y me recuerdan para continuar conociéndote hace rato dijiste lo que tus ojos proyectan lo que tus ojos vendiste lo que tus ojos proyectan y me quedé con eso aquí guardado porque hay un un versículo que es el Mateo 6.22 que dice la lámpara es el ojo del cuerpo si tu ojo está limpio ¿verdad? dice si tu ojo está limpio todo tu cuerpo brillará es una de las tantas traducciones que puede tener y fue la primera vez que yo entendí que el ojo no es para ver no más porque para que sea una lámpara quiere decir que tiene que brillar hacia afuera tenemos este poder de nosotros proyectar hacia afuera y si nuestro ojo es decir si nuestro equipo está limpio sano ¿verdad? en los sentidos que conlleva no nomás tener el cuerpo esta física sino también la que vas a proyectar lo que salga de ti va a ser puro brillo todo tu cuerpo o sea con que la lámpara lo que proyecta tú brillas tú serás quien ahora de la luz ¿no? o como quieres que te vean claro no sé si tenga que ver con lo que me estás diciendo pero me lo llevé ahí ¿no? mira tienes mucha razón en tanto en el aspecto cultural científico médico como en el aspecto artístico y te lo voy a poner con otro ejemplo yo por ejemplo estaba en una ocasión paseando por Xochimilco y vi un muchacho que iba con la mirada perdida drogado completamente se fue y se sentó debajo de unas escaleras y las escaleras pues como tienen sus peldaños dejaban pasar la luz del sol y él estaba detrás de una escalera entonces la luz que le llegaba a la pupila se le reflejaba y entonces cuando yo vi esa mirada una mirada penetrante una mirada luminosa y con una mirada en el horizonte saqué mi zoom y le tomé una fotografía cuando yo la mostré casualmente era un amigo sacerdote amigo mío y me dijo esta mirada es una mirada divina me dijo y entonces esta parece ser la mirada de Dios me dijo y entonces dije este es el título que le voy a poner a mi fotografía la mirada de Dios sin embargo el muchacho era un muchacho que estaba en otra dimensión estaba perdido en su cuestión pues de conciencia sin embargo su mirada te daba la esperanza de que podía haber algo limpio dentro de sí mismo y entonces es cuando como médico como persona dices todavía tengo la esperanza de hacer algo por esa persona porque todavía hay algo limpio dentro de él que se está reflejando a través de la mirada y yo tengo una colección de 60 fotos de indigentes y me dicen es que es morbo tomarle fotos a una persona no agraciada socialmente o económicamente sin embargo les digo yo lo que tomo lo que trato de capturar es a veces esa paz esa angustia ese dolor ese sentimiento esa insatisfacción y poderla proyectar como una fotografía como una denuncia social y decir esto es lo que estamos haciendo por el ser humano los estamos llevando a la crisis los estamos llevando a la perdición con esto con esto otro por lo que hacemos o lo que no hacemos por ellos entonces como sociedad como personas tenemos que hacer algo por levantar a la propia humanidad y cuando yo veo ese rayito de luz proyectado en una persona aunque sea indigente digo esta persona es valiosa entonces en esas fotografías lejos de denigrar a una persona digamos indigente creo que trato de elevarla como ser humano y eso es lo que yo busco en mi fotografía hacer el bien como dice los primeros aforismos de Hipócrates que es el padre de la medicina es decir hacer el bien entonces cuando yo veo un rayo de esperanza digo esta persona puede salir adelante con mi apoyo con la ayuda tuya de los demás entonces yo creo que tanto en el arte como en la ciencia el tener fe en nosotros mismos el proyectar lo mejor de cada persona nos va a ser mejores todavía ¿no? porque yo con la tecnología veo una amenaza hacia el propio ser humano hacia la individualidad ¿qué va a pasar? digo yo a lo mejor es un pensamiento medio retrógrado decir da miedo a veces ver ese avance tecnológico tan acelerado ¿no? ¿por qué? porque yo crecí con mis convicciones y ahora veo la dependencia de las máquinas entonces eso te da diferentes perspectivas desde el punto de vista humano entonces a lo mejor eso no lo tiene el joven porque no le tocó vivir la experiencia de vivir lo más rudimentario ya todo está hecho ya listo para adquirirlo es cuestión de tener la capacidad monetaria para adquirir las cosas que antes no tenías que luchar para obtener esa recompensa ¿no? entonces yo creo que el rescate de valores aunque suene muy trillado tiene que irse dando desde ahorita ¿no? y creo que el fomentar las artes eso te va a retroalimentar mucho entonces yo por eso a un artista a un científico los veo en la misma proporción del mismo tamaño porque tu obra puede generar positividad esperanza lo mismo que puede ejercer un profesionista ¿no? no hay que cuidarse del hombre malo sino de la indiferencia del hombre bueno ¿verdad? exactamente ahorita volviendo a la otra segunda cosa que te quería comentar ahí cuando decías que hay que mantener esta humanidad en el hecho de hacer las cosas cuando estamos platicando de que dice el poema que hizo la máquina y el poema que hiciste tú sin decirle a nadie al público y el público eligió hay un artista ahorita se me escapa el nombre pero que ya en los ochentas una máquina copiadora le agarra un ojo en blanco la pone en la copiadora que es un instrumento tecnológico ¿verdad? la gente ya no va a tener que transcribir o la gente va a poder sacar fotocopias copias mandar el fax y todo esto que también vino en su momento a abrirnos otra llave pues ¿no? y el vato agarró un ojo en blanco y la escaneó doscientas veces pero cada vez que salió una hoja ahora esa hoja es la que escaneaba y cada vez que salió otra hoja recién escaneada entonces a la cuarta le sacó una quinta copia a la quinta le sacó una sexta copia así entonces todas fueron escaneadas una vez pero originarias de una sola copia que poco a poco fue mostrándonos las imperfecciones del cristal en el que estaba posada a lo mejor una huella dactilar que se estuvo repite y repite a lo mejor un pelo una rayadura las mismas grietas de la hoja empezaron a relucir y creo que es lo que es nuestra oportunidad de hacer ahorita con la tecnología escarbarla el sentido en el que podamos observarla por lo que realmente es cuáles son sus grietas cuáles son los agujeros que tiene cuáles son estas rayaduras que tiene la tecnología pero a su vez darle nuestro toque hasta de risa tan así que es el humano como que también se puede despreocupar y decir es solo una hoja en blanco pero más allá de la hoja en blanco estamos viendo la tecnología entonces en vez de decir pues este blanco esta tinta blanca va a quedar aquí 600, 700 años pues en algún punto el hombre bueno ya no va a ser indiferente y dirá oye ya no estemos vendiendo esto que le causa artritis a las personas busquemos otro tipo de blanco pero que siga siendo blanco en el sentido en el que pues que podamos seguir imitando la naturaleza pintar blanco para crecer lo mismo pues habrá todas estas tecnologías que a lo mejor ahorita son contaminantes en un sentido basura que nos drenan pero habrá el hombre bueno que pierda la indiferente que no sea indiferente y que venga y diga ok reorganicemos esto que continúen dándonos las facilidades que nos dan que nos sigan abriendo los panoramas pero que ya no nos estén contaminando o haciendo basura a veces yo le echo la culpa al inodoro cuando cuando heredamos este sentido de agua en el baño y le bajo con 5 galones de agua con 5 litros de agua limpia y se va y ya me desentiendo el día que nos casamos con esa idea creo que perturbamos así como que la fibra del espacio-tiempo tembló y la hemos ido reproduciendo y reproduciendo en todo lo que hacemos en las botellas de agua que compramos en las botellas de bebida en nuestros vehículos es que yo ya lo compré ya me decís que se encargue alguien más de la basura claro y creo que hemos estado trayendo estos nuevos sistemas lamentablemente pues y sin poner muy acano pero como que este bueno esta falla original sin hablar de un sentido apocalíptico esta falla original en la que traemos a nuevas traemos nuevas tecnologías nuevos espacios viejas costumbres viejos hábitos como viene todo este asunto de la criptomoneda y viene toda la onda esta de como se le dice el blockchain y todo lo que nos puede heredar este nuevo sistema de prácticas tecnológicas pero que traemos la necesidad de hacer dinero de explotar el sistema para que nos dé un financiamiento y pum nos llevamos entre las patas algo que era súper hermoso viene la pandemia le platicé a mis hermanos justamente en el 2000 en principios de 2020 cuando cuando se desata la pandemia y esto y llegamos a mitad del año y los niños seguían inscritos en la escuela yo les decía a mis hermanos sáquenlos de la escuela pónganlos a estudiar en línea pero academia de youtube van a aprender y traigo con ustedes traigan y no no César estás bien loco ¿por qué? y yo ¿por qué nos estamos llevando los viejos hábitos las nuevas oportunidades otra vez a los niños metidos en el aula virtual y todos ahí sentaditos y nadie si en el aula física no pones atención a un niño que no le ahora imagínate frente a una pantalla con todos los distractivos con toda esta energía en su cuerpo que no tiene para tocar otros humanos con él y distraerse rayando el mesabanco tirando una bolita de papel que te grite el maestro todas estas cosas que entonces en vez de aprovechar esta coyuntura que se abrió para mejorar nuestra forma de educarnos nos llevamos todo lo horrible del sistema lo negativo sí usarlo en vez de perder los saltos evolutivos entonces mientras sigamos viciándonos con estos viejos hábitos si no nos demos cuenta cuáles son nuestros viejos hábitos y no queremos aceptar cuando se nos pongan frente a nuestros ojos que proyectemos estos viejos hábitos vamos a continuar temiéndole a a los estos avances tecnológicos imagínate que los que y no lo digo por nosotros lo digo en general esto es es que está creando una sensación tan grande todo esto del chat GPT y los deepfakes y las voces y todas esas cosas que es como si hubiéramos creído que el taladro le iba a quitar el trabajo a los carpinteros exacto y que hace la gente con el taladro la gente hace pulidoras las personas no nomás lo usan para hacer hoyos o para poner sino también lo usan para vibrar cemento o para batir cubetas de pintura y quitarle los grumos o sea el taladro como máquina es solo eso solo una máquina hay gente que la desarma se la pone una bicicleta y ya tiene una bicicleta eléctrica porque el mismo taladro girando lo pone en un engrane de la cadena y ya traes tu bike eléctrica pero es el ingenio pues que hacemos con la tecnología en vez de aceptarla tal cual viene nuestro nacimiento hacker pues no hackeamos y modificamos las cosas y fíjate que también la actitud de la gente de mayor edad de cerrarse a la tecnología yo por ejemplo me doy cuenta porque estoy convivo mucho con gente joven convivo mucho con gente grande que a veces no saben prender una computadora pero tampoco le hacen el intento entonces como que ya te das por vencido y no aprovechas esa herramienta tecnológica entonces yo por ejemplo hago muchas cosas hago poesía hago dibujos a escala muchísimas a veces modifico fotografías para hacer experimentos entonces tampoco hay que tenerle miedo a la tecnología hay que tenerle miedo al mal uso de las tecnologías entonces yo creo que te decía hay que poner todo en una balanza y poder decir un equilibrio de todo porque tan malo es rezagarte como quedarte en el olvido decir ya pues yo ya me dicen ya deberías de andar cuidando nietos y sin embargo ando haciendo poesía haciendo fotografía en el huachapor y entonces eso dejas a los jóvenes pero pues es que yo también tengo lo aprendido y quizá alguien pueda servirle algo de lo que yo he vivido entonces es interesante por ejemplo decir bueno ¿por qué mezclas medicina con fotografía con poesía con novela con con arte pues no sé me gusta me gusta innovar me gusta andar experimentando entonces creo que me voy a morir así buscando alternativas nuevas pero eso yo creo que que te da un aliciente de vida no decir ah es que yo ya terminó mi ciclo yo me jubilé y empecé otra etapa así dice oye no te deprimiste no al contrario ahora tengo tiempo para esto para esto otro para el otro no de hecho en la pandemia me dio oportunidad yo no sabía guisar un huevo me puse a estudiar pues cocina para poder hacer cuando menos una pasta ¿no? ¿por qué? porque lo podía comprar pero yo no lo sabía hacer y ahora disfruto hacer un platillo para mí y hecho por mí y poder invitar a un amigo y decirle oye esto lo hice yo este pastel quemado lo hice yo no sabe tan malo pruébalo y así entonces tomé hasta un curso de gelatinas ahí en la pandemia jardinería plomería ahí traigo una herramienta ahí en mi maletín porque ahorita se me descompuso la llave del agua y entonces me satisface poder ser resolutivo y no nada más decir ah es que el plomero esto el carpintero el pintor lo puedo hacer yo y lo disfruto porque ahora tengo tiempo tengo la capacidad de hacerlo y de disfrutarlo y de de desarrollarme ¿no? también entonces son vertientes diferentes decía Picasso que toma mucho tiempo llegar a ser joven y yo les digo cada vez me siento más joven mientras hago más cosas tengo más entusiasmo por hacer cosas y es lo que veo a veces en los jóvenes aplastados viendo el celular y desarrollando la panzota y dices tú oye si yo me pasé dos horas en el gimnasio ya hice mi cardio ya hice mi gelatina mi comida de hoy ya reyé las plantas ya hice esto ya me eché un poemita ya leí este libro ya hice esto ya hice el otro entonces yo creo que tiene mucho que ver la actitud con la que tomes la vida y y tengas un proyecto de vida porque ahora se vive al día al día a día lo que vaya saliendo y pensando en lo que vas a acaparar lo que vas a hacer de dinero lo que vas a rendir pero no nunca piensas en tu rendimiento personal en decir hoy hice esto algo por mí el la obra del día fue crecimiento personal en este ámbito no junté tanto dinero ahora o hice esto o perdí tanto yo nunca veo las cosas como pérdidas siempre las veo como inversiones no a veces yo soy muy participativo en todos lados donde voy tomo un curso siempre ando metiendo mi cuchara siempre atrás del maestro y me dicen es que tú andas metido en todo eres como el anjonjolí de todos los moles pero es que si no lo disfrutas si no echas a perder nunca aprendes ese miedo hay que perderlo yo creo que ya con la edad vas perdiendo el miedo a decir bueno ensayo error ensayo error esa ese ímpetu que tenías de joven ya adaptado a la edad adulta lo disfrutas doblemente y con más seguridad porque dices tú ahora lo estoy haciendo por convicción no por obligación antes leía un libro porque si no me iba con feria con mis papás con la maestra pero ahora no ahora lo disfruto ese libro disfruto hacer esa poesía entonces cuando ya termino mi hora mis horas de ya me voy a acostar digo yo que hice hoy que me rindiera frutos en que crecí y digo bueno hice esto esto otro voy bien y eso me motiva a levantarme a otro día con el mismo o más ánimo de duplicar lo que hice ayer entonces eso yo creo que te da la alegría de vivir porque se va perdiendo la alegría de vivir yo cuando veo que hueva levantarme que hueva hacer esto digo yo que alegría poderlo hacer y si es como tú quieres en la forma que tú quieres pues lo disfrutas doblemente elmer muchísimas gracias elmer por tu conversación no al contrario césar por haberte expresado conmigo a mí se me figura que lo que puedo agregar a esto es que en la palabra que nos describe como humanidad ser humano ya está la respuesta el ser un humano esto lo tenemos que hacer aquí ser un humano el ser uno mismo así es elmer muchas gracias elmer olguín con nosotros en el watchapori ya iniciando una tercera temporada muchísimas gracias a todos por seguirnos en todas las plataformas seguimos en todas las redes en el facebook en el instagram en el tiktok en el youtube en el spotify los quiero mucho internet soy watchapori los amo chau chau no 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 ¡Gracias!